Perdóname mi amor, no pude defenderte La felicidad que vos me diste yo no sabía que existía Te juro, tú vas a estar siempre conmigo, siempre Más allá de todo lo que pase, vos sos mi mujer Y si tengo que dar la vida por vos, lo voy a hacer eso por vos Tú y tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú